La victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos va a tener repercusiones en distintas partes del mundo. No obstante, en la localidad gaditana de Rota, su alcalde Javier Ruiz Arana ha trasladado su confianza en que este nuevo gobierno no afecte a los acuerdos existentes en torno a la base naval de Rota. Muy buenas, ¿qué tal están? Ampliamos información. Continúa abierto el dispositivo de búsqueda y captura de dos personas. Se ha detenido a otra por el mayor alijo en el país. En concreto, 13 toneladas incautadas en el puerto de Algeciras en un cargamento de bananas. Le vamos a dar más detalles, pero antes, más noticias. El Comité Asesor del Plan Infoca realiza balance del periodo de alto riesgo de incendios 2024 en la provincia de Cádiz, que finalizó el pasado 15 de octubre con 611 hectáreas de superficie calcinada y 47 intervenciones en terrenos forestales, 12 incendios menos con respecto al año 2023. El quinto encuentro con el patrimonio arqueológico se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera, con entrada libre hasta completar aforo y con el objetivo principal de que estas jornadas conecten el mundo profesional de la arqueología con la sociedad. Y en los deportes, derrota del Jerez Club Deportivo en Chapín frente al Ceuta Fútbol Club. Once años después, el Jerez volvía a la Copa del Rey con ilusión de conseguir el pase de la siguiente ronda, pero no pudo ser. Salió derrotado de Chapín. Continúa abierta la investigación de la que hasta el momento es el mayor alijo de cocaína en nuestro país. En concreto, en el puerto de Algeciras se desencantaron 13 toneladas que estaban ocultas en un cargamento de bananas. Continúa la investigación por el alijo de 13 toneladas de cocaína en Algeciras, el mayor de la historia. La Policía Nacional, junto con la Agencia Tributaria, interceptaron a mediados del mes de octubre en el puerto de Algeciras un contenedor que transportaba un total de 13.062 kilos de cocaína en una investigación que continúa abierta y en la que hasta el momento hay una persona detenida y otras dos responsables de la empresa importadora en busca y captura. Lo que se ha conseguido con esta operación ha sido principalmente evitar que esta droga llegue a nuestras calles, llegue a las calles de Europa. En estos momentos seguimos investigando, hay ya detenidos, pero la investigación continúa porque la pretensión última de nuestra y de la Udico Central y el Servicio de Vigilación Agenera es poder llegar a la desantipulación de la organización que ha llevado a cabo esta importación. La aprehensión de estas 13 toneladas supone el mayor alijo de esta droga intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España, así como la segunda mayor intervención de toda Europa y una de las más importantes a nivel mundial. El contenedor había zarpado del puerto de Guayaquil en Ecuador desde donde viajó con destino a Algeciras. Contaba con una pantalla formada por cajas cargadas con plátanos para ocultar la droga. Los tres primeros palés venían íntegros de bananas, pero detrás de los tres primeros palés todo lo demás hasta el final del contenedor eran los fardos y los plátanos simulando que eran plátanos. Venía muy burda, mucha cantidad y estaba petado, el contenedor petado. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de Udico y Greco del Cuerpo Nacional de Policía han participado en un operativo que han calificado de histórico, que supera las mayores incautaciones registradas en España hasta la fecha y que ha sido posible gracias a la estrecha cooperación de la Policía Nacional de Ecuador con las autoridades españolas. Con la mirada internacional puesta en la victoria de Donald Trump y el nuevo gobierno republicano de los Estados Unidos es la base naval derrota quien pone también su mirada en el otro continente. Y es el alcalde de la villa derrota, Javier Ruiz Zarana, quien espera que este nuevo gobierno no repercuta en la base naval. La victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos va a tener repercusiones en distintas partes del mundo. No obstante, en la localidad gaditana derrota, su alcalde Javier Ruiz Zarana ha trasladado su confianza en que este futuro nuevo gobierno no afecta a los acuerdos existentes en torno a la base naval, como el de los seis destructores de la Marina Norteamericana que formarán parte del escudo antimisiles de la OTAN y de los que aún queda uno por llegar a estas instalaciones. El alcalde roteño ha asegurado que esta victoria de Trump no tiene una afección muy directa en la localidad y que ni siquiera piensa que vaya a tener una trascendencia más allá de lo que pueda afectar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, que lógicamente entiende que sí, advierte el regidor derrota. A pesar de ello, ha recordado que en su municipio ya han vivido una victoria del republicano Donald Trump en el año 2016, que le dio acceso a la presidencia de los Estados Unidos y a la Casa Blanca. Sobre eso ha indicado que durante esos cuatro años no hubo tampoco una transformación o una trascendencia más allá quizás de lo que apreciamos de que se barrera un poco más para las empresas americanas, apostilla Javier Ruizarana. No tiene una afección muy directa, ni siquiera pensamos que vaya a tener una trascendencia más allá de lo que pueda afectar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, que lógicamente entendemos que sí, ¿no? Pero bueno, ya hemos vivido aquí una victoria anterior, Trump ha sido presidente cuatro años y realmente aquí, bueno, pues no hubo tampoco una transformación o una trascendencia más allá quizás que lo que apreciamos de que se barrera un poco más para las empresas americanas, ¿no? Es cierto que luego con el gobierno democrático tampoco ha habido cambio con respecto a esa política y si vino un acuerdo con el gobierno español para que vinieran dos barcos más y para consolidar el escudo antimisiles. Yo lo que espero es que eso no cambie, que nos dejen como estamos, ¿no? Como dice el dicho y que ese acuerdo para tener aquí los seis destructores pues se mantenga durante varios años porque al final eso es bueno para la economía de derrota y es bueno para, lógicamente, la defensa nacional. Así que, bueno, pues esperamos que no haya grandes cambios. Cambiamos de asunto, nos marchamos hasta la capital de la provincia y a la manifestación convocada por los sindicatos donde estuvo presente el Partido Socialista de la provincia de Cádiz. Una manifestación para evitar la privatización en las residencias de mayores de la capital y también del puerto de Santa María. Hoy escuchamos a Ana Carrera del Partido Socialista, en concreto la secretaria de organización. Nuestra voz es igual de rotunda que la de los trabajadores y trabajadoras, que la de los mayores de las residencias que están aquí gritando alto y claro que desde luego la gestión de los servicios públicos de nuestros mayores no es un gasto, que desde luego la gestión de los servicios públicos de nuestros mayores no se vende por mantener, desde luego, un pacto en la diputación provincial. Nosotros hemos solicitado al gobierno provincial una junta de portavoces donde se dé cuenta, se dé información de cuáles son los planes que hasta el momento no nos han dado a conocer y desde luego donde tengamos la oportunidad de solicitar, de exigirle al Partido Popular que el gobierno, que la gestión de las residencias de mayores y de todos los servicios de bienestar social de la diputación provincial sigan siendo el ejemplo que han sido hasta ahora, que es un servicio de calidad a los usuarios, un servicio en el que los trabajadores y trabajadoras no están precarizados y desde luego un ejemplo para esta provincia de cómo tiene que ser la gestión de los servicios públicos. Cambiamos de asunto y le damos buenas noticias a 12 incendios, menos que el pasado año 2023. Así finaliza el balance de incendios justo cuando acaba la temporada de máximo riesgo que finalizó el pasado 15 de octubre. El Comité Asesor del Plan Infoca realiza balance del periodo de alto riesgo de incendio 2024 en la provincia de Cádiz, que finalizó el pasado 15 de octubre con 611 hectáreas de superficie calcinada, 118 de arbolado y 493 de matorral y 47 intervenciones en terrenos forestales con 12 incendios menos con respecto al año 2023. En concreto, las intervenciones del Infoca se realizaron en 8 incendios y 39 conatos menos de una hectárea de superficie afectada, lo que unido a esos 12 menos que el año anterior supone 31 actuaciones menos que la media del decenio fijada en 78, como destaca la propia Junta de Andalucía. Y es la delegada de la Junta en Cádiz, en Mercedes Colombo, quien ha subrayado que el elevado porcentaje de conatos, el 83%, se debe principalmente a la respuesta eficaz y rápida del dispositivo Infoca, así como a la idoneidad de los medios terrestres y aéreos empleados en cada siniestro forestal. Y también agradecer el trabajo que están haciendo actualmente en Valencia, el dispositivo del Plan Infoca de Andalucía, con 27 hombres y mujeres de la provincia de Cádiz que se han incorporado en ese dispositivo, con un total de 230 efectivos que están ahora mismo en Valencia. Más adelante se mandarán 22 más de la provincia de Cádiz para seguir ayudando porque no podemos dejar solo en esta fecha, sino que tenemos que continuar hasta que aquello esté de una manera razonable. Les hablamos ahora de cultura, en concreto de patrimonio y de arqueología, porque ya tenemos fecha para el quinto encuentro con la arqueología en Jerez de la Frontera, que estará en concreto en el Museo Arqueológico Municipal de esta localidad gaditana. Serán los días 15 y 16 de noviembre y se pretende conectar el mundo de la arqueología con la sociedad. El quinto encuentro con el patrimonio arqueológico se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez, con entrada libre hasta completar aforo. El objetivo principal de estas jornadas es conectar el mundo profesional de la arqueología con la sociedad, intentando acercar el conocimiento sobre temas de actualidad y los resultados de excavaciones arqueológicas realizadas en Jerez y en la provincia de Cádiz. Pues es conectar el mundo profesional con la sociedad y la ciudadanía, tratando de difuminar ese halo de misterio y distanciamiento que a veces persigue a la arqueología. Se trata en definitiva de dar a conocer el trabajo cotidiano de los arqueólogos de la mano de los propios profesionales. En este sentido, las primeras jornadas se centraron en divulgar los resultados de la excavación arqueológica realizadas en Jerez y en la provincia de Cádiz. Con el tiempo, la temática ha ido evolucionando por la propia inercia hacia temas más cercanos y de actualidad, siempre con un carácter divulgativo. Las jornadas más recientes han tratado temas como la arqueología y medios de comunicación, la arqueología y el patrimonio como recurso didáctico, cuando la ruina nos desvela la historia, arqueología y turismo, arqueología e intrusismo. Desde luego, como podéis ver, los títulos no pueden ser más sugerentes, más atractivos, porque ponen… hace que tomemos conciencia de la importancia de la arqueología en nuestro mundo de la cultura. Y este año se va a mantener el enfoque divulgativo y de acercamiento a la ciudadanía, como no puede ser de otra manera. Por su parte, Daniel Jiménez ha detallado el contenido de las jornadas, que se inaugurarán oficialmente el viernes, día 15, a las 5 y media de la tarde. La primera conferencia comenzará a las 6, bajo el título Redes Sociales y Arqueología, una relación necesaria en la generación de comunidades patrimoniales, a cargo del doctor en Arqueología y profesor de la Universidad San Rey, Juan Carlos Alberto Polo Romero. El nuestro encuentro parte desde el criterio de tener que sacar la arqueología de esos espacios cerrados que normalmente estamos acostumbrados a que estén. Muchas veces cerrados en la universidad, en tópicos, en excavaciones en Egipto, en cosas como muy lejanas, cuando realmente la arqueología se basa en cosas que están debajo de nuestras casas, debajo de nuestros campos y en cualquier zona muy cercana a todos nosotros. Por eso tenemos claro que en este caso tenemos que sacar la arqueología a la calle y que tenéis que conocer nuestra profesión, cuáles son nuestros dilemas, nuestros problemas, nuestras realidades y así llevamos haciéndolo cinco años. Entonces, tenemos que deciros que este encuentro es completamente abierto a todo el público, no es un encuentro especializado, no buscamos que sea una charla erudita, de dos horas aburridas y que termine amargando a los pobres espectadores. La idea es completamente de difusión, por lo tanto, vais a poder disfrutar no solo por una parte de una conferencia, sino luego de un debate. Seguimos hablando de cultura, nos movemos hasta El Bosque, esta localidad aserrana de nuestra provincia, donde este sábado 9 de noviembre se va a poder disfrutar de la pintura en los rincones de este municipio. Dentro de la primera edición del Art Festival acogerá a los mejores pintores. Este sábado 9 de noviembre se celebra la tercera edición de la actividad cultural de arte y la segunda de la actividad cultural de arte infantil en la localidad aserrana del Bosque. Una cita organizada por la Asociación Histórico-Cultural Villa del Bosque, con la colaboración del Ayuntamiento y cuenta con el patrocinio de distintas entidades e instituciones, entre ellas la Diputación de Cádiz. Precisamente la diputada de Cultura, Vanessa Beltrán, ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la celebración del primer Art Festival Sierra de Cádiz, que concentrará durante este fin de semana una muestra del arte, la gastronomía y la cultura de la zona. La diputada ha ratificado el apoyo de la Diputación a este proyecto artístico que permitirá a los pintores plasmar la gente, los arrincones y la esencia del bosque. Nuestros pintores van a tener la oportunidad de plasmar esos paisajes maravillosos, como ya he dicho, de este bonito pueblo de la provincia de Cádiz, como es el bosque, van a plasmar a su gente, sus rincones y lo más importante es su esencia, que el bosque tiene una esencia muy identificativa y hay que reconocerlo. Así que os esperamos, como bien han dicho los compañeros, este fin de semana en el bosque con una programación completa que no podemos faltar. Por su parte, el alcalde del bosque, Rubén Corrales, ha asegurado que estas actividades son ejemplo de lo que se puede lograr cuando instituciones y asociaciones trabajan de la mano, poniendo el talento y el arte al alcance de todos. Asimismo, Corrales ha dicho que la intención del Art Festival es ofrecer un espacio en el que todos puedan disfrutar, aprender y sentir la magia de las distintas expresiones culturales. Queremos que este festival sea un espacio donde todos puedan disfrutar, aprender y sobre todo sentir la magia de las distintas expresiones culturales. El sábado, además, más de 50 artistas de diversas partes de nuestra geografía andaluza se darán citas en nuestras calles del bosque, dotando cada rincón de color y creatividad que podremos disfrutar al final de la jornada en la Plaza de Toros. Para el Ayuntamiento del Bosque, insisto, este festival es una apuesta clara por el impulso de la cultura y el arte. Creemos en la capacidad cultural para transformar, para enriquecer y para conectar a las personas. Agradecemos a todos los que han hecho posible este evento, a los expositores, a los artistas, a la Concejala de Cultura por su incansable trabajo y, por supuesto, a la Diputación de Cádiz por el apoyo que siempre nos ha brindado. El Baluarte de la Candelaria, en la capital de la provincia, acogerá la programación del Festival de Música de Cádiz entre los días 15 y 24 de noviembre con más de 35 conciertos concebidos para un público de todas las edades y abierto a la curiosidad, un festival que convierta a la capital gaditana cada año en la gran capital de la música española. Un total de 20 composiciones serán estreno absoluto y habrá cinco espectáculos interdisciplinares ideados expresamente para el festival con producciones concebidas en colaboración con administraciones de otras comunidades autónomas. Además, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, señala que esta 22ª edición contará con la presencia de algunos de los más destacados creadores e intérpretes del universo de la música española, tanto en su vertiente historicista como en la creación más reciente. Ya tiene un sello. Este Festival de Música Española, el Festival de Música Española de Cádiz, tiene un sello. ¿Se ha convertido en el Festival de Festivales? Pues sí. Tiene un sello también al ser concebido desde lo público, pero con la suma de muchas otras voluntades, de muchas otras personas que lo hacen posible, ¿no? Y también, por lo que decíamos antes, ¿no?, porque propone ese diálogo, propone ese feliz encuentro entre el futuro maduro de nuestro grande maestro y la capacidad visionaria, podríamos decir, que tienen los nuevos talentos. Esa fusión es lo que le da también una gran riqueza a este festival. Ya tenemos fecha, del 15 al 24 de noviembre, del 15 al 24 de noviembre. Y, queridos amigos, serán más de 35 conciertos que están concebidos, 35, ¿eh?, que están concebidos para todo tipo de público, para todo tipo de edades, abierto a la curiosidad, o sea que aquí hay para todos los gustos. 20 composiciones son de estreno absoluto. Yo creo que no está mal. De 35, 20 composiciones de estreno absoluto, me parece que todo el mundo puede entender, porque este es el Festival de Música Española de Cádiz. Y después de conocer todas estas noticias de la provincia de Cádiz, es ahora el tiempo de los deportes. Les hablamos ahora de los deportes, y en concreto de la Copa del Rey, del partido aplazado por la Dana del Jerez, el club deportivo frente al Ceuta Fútbol Club, un partido que se jugó en el municipal de Chapín. 11 años después, el Jerez volvía a competir en Copa del Rey. Esperaron salir victoriosos de este encuentro, pero cayeron derrotados por la mínima 0 a 1 frente al Ceuta. Un gol tempranero que rompía las ilusiones de la afición jerecista. Eso sí, los aficionados salieron más contentos que de los últimos partidos, donde para los aficionados del Jerez, los jugadores no estaban dando la talla. 11 años después, el Jerez, el club deportivo, volvía a la Copa del Rey con ilusión de conseguir el pase a la siguiente ronda, y muchas ganas de romper la mala racha de los partidos ligueros. Checa, el entrenador del Jerez, apostaba por una alineación diferente, con una línea de tres en la defensa, y una delantera que hasta ahora no se había visto en Chapín. El Ceuta comenzaba con el dominio del balón, y teniendo ocasiones desde el primer minuto en el 6 del partido, llegaba el primer gol de los visitantes, tras una fuerte presión de los delanteros, a falla, a basi, la defensa, a Zolina y Dani Aquino aprovechaba ese balón, colgándolo al segundo palo del portero. En el 13 llegaba el primer acercamiento del Jerez. Diego no consiguió rematar el pase de Iago, y el balón llegó primero a las manos del portero. Armengol en el 17 daba el primer tiro a portería, pero se marchaba por el palo izquierdo. El Jerez lo seguía intentando, y tras el gol de los visitantes, la posesión estaba bajo el equipo local. En el 34 sacaba bajo palos el remate del delantero del Ceuta, el portero local, manteniendo al equipo con posibilidades de empatar. Santos en el 40 hacía la portería más pequeña y salvaba al Jerez del segundo tanto. La segunda parte empezaba con un cambio en las filas locales, entrando Alex del Río en la banda para darle más energía al partido. Chapín estaba ansioso por el gol y los jugadores no paraban de intentarlo. La entrada de Santisteban y Charaf en el 60 les daba verticalidad al equipo. La volvía a tener el Ceuta en el minuto 67. El tiro remató en el poste y el equipo visitante no conseguía aumentar su ventaja. En los últimos minutos del partido, el Jerez se queda con uno menos. Se enrecidió tarjeta roja Giovanni tras un encontronazo en la banda izquierda. Finalmente, el partido acababa 0-1, no se movieron las tablas en la segunda mitad y el Ceuta Football Club se llevó el triunfo del partido, pero el equipo rindió como se esperaba, dando así buenas sensaciones para los siguientes partidos de liga, donde los aficionados del Jerez esperan remontar el vuelo. El tiempo para la provincia de Cádiz en la jornada de este viernes 8 de noviembre presenta cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el estrecho, brumas matinales, temperaturas sincambiosos, en ligero descenso y vientos flojos a moderados de componente este, girando componente sur y disminuyendo a flojos variables. Levante fuerte en el estrecho, ocasionalmente muy fuerte de madrugada, disminuyendo gradualmente hasta quedar flojo al anochecer. En cuanto al mercurio de los termómetros, Jerez de la Frontera presenta una temperatura máxima de hasta 24 grados, mientras que de mínima se espera que caiga el mercurio hasta los 15 grados. Mientras que en la capital de la provincia, en Cádiz se esperan máximas de hasta 23 grados y de mínima 18 grados, mientras que en Algeciras las máximas serán de 20 grados y de mínima se esperan 17 grados. Y así de esta manera ponemos el punto y final a este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz. Recuerden que tienen mucha más información en nuestra página web y redes sociales donde les mantenemos informado de todo lo que ocurra en la provincia y en sus distintas localidades. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Sean felices. Gracias.